hola buenas tardes cómo están hoy otra otro día de charlas en la semana de la no violencia vamos a hablar con teresa roldán conservat roldán y que es presidenta del observatorio de derechos humanos abogada asesora del senado y vamos a estar hablando de un mundo sin discriminación y sin violencia tema muy importante que nos abarca a todos y a todas y que bueno hoy vamos a escucharla ella hablando desde todo su saber acá en esta semana de violencia que han pasado un montón de actividades artistas personalidades de la salud de la parte política pública ya se anunció la marcha por la no violencia de la próxima así que bueno voy a invitar a teresa para que se sume en este preciso instante teresa roldán conservat te estoy hola 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 cómo estás hola betty todo bien vos bien acá este estamos a full con esta semana de la no violencia que ha tenido mucha repercusión por suerte creo que se va tomando conciencia de la importancia de manejarnos en la vida de esta manera que sea una forma de estar en el mundo la no violencia no y por ahí vamos entonces totalmente más importante que esté el observatorio de derechos humanos este hablando sobre esto y y dando su punto de vista no y qué mejor que la presidenta bueno gracias este al colectivo por la invitación gracias a vos betty que sos parte de bueno de ambos grupos este cuento que betty es secretaria de lo general de el observatorio de derechos humanos al cual me pareció interesante porque evidentemente el tema de la de la no violencia hay un punto como como central como neurálgico para evitar la violencia y es la discriminación me pareció interesante tomarlo como un punto de partida no porque él la lucha contra la discriminación es un ideal es un viejo ideal humanitario y que parece una como una meta inalcanzable como una utopía y yo me pregunto claro y yo me preguntaba pero por qué resulta tan inalcanzable y porque la sociedad parece empecinada en hacer de de esa de la diferencia social de la diferencia física de los humanos hacer un argumento para la hostilidad o la marginación o sea cuando nosotros no podemos aceptar la diversidad cuando nosotros no podemos aceptar de que en el mundo de que en los países van a seguir naciendo personas de diferentes razas colores de piel van a seguir con pensamientos con elementos políticos diferentes con el también remarcando que hay ciclos humanos desde el niño niña adolescente el adulto mayor con capacidades diferentes como los discapacitados y con elecciones diferentes de vida como los de identidad de género hasta ese momento en donde no lo tomemos como un punto de 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 ni siquiera de aceptación no porque había algo muy interesante que leía diciendo uno de los puntos de partida es la no es decir toleramos a tal grupo social y no es así no es la no es tolerar no es tolerar es aceptar convivir exactamente con todas las diferencias por eso creo que el punto de partida número uno es reconocer la pluralidad para evitar justamente esto que nos divide que son los prejuicios miedos infundados competencias que no nos llevan a a ningún lugar somos iguales en la diferencia exactamente porque ahí está uno decía podríamos ser iguales o sea nuestra constitución habla de igualdad en un mismo pie de igualdad ser tratados en un mismo pie de igualdad en el trabajo en iguales condiciones también o sea también hay que ser también digamos hay que hay que reconocer como ese espacio en donde tenemos que ver que no es que estamos en 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 el mismo pie de igualdad hay momentos por ejemplo cuando hablamos con el tema de los discapacitados tenemos que saber bajar nosotros porque las diferencias la está dando el entorno que le impide incluirse por ejemplo por eso se habla de la integración exactamente otra de las cosas fundamentales que que veía es poner el hincapié en los grupos discriminatorios si no en la víctima sí exactamente o sea con la convicción del que el problema tiene aquel que discrimina o aquellos que discriminan y no quien ha sido discriminada otra de las cosas fundamentales era a qué llamamos nosotros o a qué llama la sociedad la la no normalidad o la supuesta normalidad ellos no son normales ¿me entiendes? o sea es muy fácil escuchar o sea solemos escuchar el tema de la no normalidad como que el otro es el que no es normal y no encaja no pertenece exacto la cuestión de pertenencia marcando así las diferencias y otro tema fundamental que a veces hasta yo cometo ese error de decir grupos vulnerables y en realidad la condición de vulnerabilidad la estamos dando nosotros o sea la sociedad que está dispuesta a vulnerarlos porque en realidad ellos no son grupos vulnerables o sea no sé si me explico para mí esos son los puntos de partida del tema discriminatorio y los ejes transversales cuáles serían el racismo la pobreza y la exclusión social el racismo que o sea tenemos que analizar toda una historia de nuestro país toda la historia que nos condiciona a nosotros del tema de los pueblos originarios de los que nosotros llamamos indios que son nuestros orígenes exactamente que son nuestros orígenes las diferentes razas que han venido a nuestro país y que continúan viviendo porque según nuestra constitución nacional permite y alberga a todas las personas que quieran habitar suelo argentino claro lo dice el preámbulo ¿no? no los representantes de los pueblos exacto pero el tema lo increíble es eso ¿no? que se produzca la discriminación con las personas y los pueblos originarios de Argentina ¿no? del país y no con el tenemos una deuda tenemos una deuda muy pero muy grande con los pueblos originarios tenemos una deuda muy grande a nivel a nivel cultural a nivel tierras porque el tema de los pueblos originarios ya que estamos me voy a hacer como un apartadito para ellos la tierra no es lo mismo que para nosotros la propiedad esta casa mi casa no es lo mismo ellos tienen una relación de pertenencia con relación a la tierra porque hay algo de ellos y de ella en ellos y de ellos en ella sienten la tierra por eso hablamos de la Pachamama y de todo eso que que viene con esa historia con esa carga con una carga especial por eso yo creo que también tenemos una deuda muy pero muy grande respecto a los pueblos originarios se ha avanzado demasiado se han creado organismos se han paralizado por diferentes leyes los desalojos si es verdad se han paralizado los desalojos este hasta actualmente se han todavía siguen en vigencia las leyes que paralizan los desalojos pero la realidad es que todavía no hemos resuelto el problema de la tierra de lo que nosotros llamamos comunidad indígena y de que yo y digo yo con cierto con algo un poquito de humildad pero en realidad fue así yo creé un término en un en un proyecto de ley en donde en un momento este me lo planteó la presidenta en ese momento de la comisión de pueblos originarios de por qué había puesto ese término y yo le lo denominé hábitat comunitaria hábitat aborígeno sí porque considero que el hábitat es algo mucho mayor que el tema de la propiedad abarca estamos hablando del del lago que tiene un sentido espiritual que estamos hablando no solamente de la tierra del lago del árbol todas cuestiones espirituales que para ellos son muy importantes por eso el tema de la discriminación con respecto a los pruebas originarios y todo lo que se le adeuda también es violencia y es discriminación totalmente entre siguiendo con con lo que serían los los ejes transversales tendríamos que hablar también de este de los grupos mal llamados vulnerables así esto que comentaba por ejemplo niños niñas adolescentes adultos mayores discapacitados género nosotros sabemos no solamente por el tema de la violencia de género de la violencia doméstica de la que ya se ha hablado muchísimo todo lo que se ha logrado a través de todos estos años con respecto al género o sea con respecto a la mujer muy poca cantidad de tiempo se logró muchísimo 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 pero falta y bastante y bastante bastante para seguir para que nos sigan reconociendo a nosotras las mujeres y las que tienen la identidad y género mujer femenino ese espacio de poder te diría yo por eso se habla mucho del empoderamiento ese espacio de poder tan negado durante tantos años ese espacio de poder de eso es un punto ¿no? claro ese espacio de poder en lo político ese espacio de poder en lo sindical ese espacio de poder en lo laboral ese espacio de poder en en el estudio en en el en las profesiones porque venimos de un patriarcado y nuestras raíces nos marcan justamente todas estas tendencias que son muy fuertes que se encuentran en una cultura sanas exactamente y es muy difícil poder desmembrar estas cuestiones en en cuanto al género en cuanto a la identidad sexual hemos logrado y muchísimo en poco tiempo porque hay países que en todo este tiempo todavía no han podido lograr todo lo que nosotros hemos logrado es verdad hablando de toda esa lucha del LGBT de la ATA yo cuento siempre la anécdota de cuando cuando comencé la lucha con la LGBT la ATA yo vivía en Santiago del Estero no no obviamente no existía ni ley de identidad de género ni ley de matrimonio igualitario entonces tuve el privilegio de conocer a una maravillosa mujer como Luisa Paz presidenta de la ATA Santiago y después representante de la ATA Argentina en muchas oportunidades integrante de la INADI de Santiago del Estero en ese momento cuando yo conocí a Luisa yo desconocía todo este mundo digamos nuevo para mí totalmente nuevo de lo que era el género porque ni siquiera en ese momento se sabía lo que era la definición de género claro y ella me plantea la posibilidad de hacerle un amparo por cambio de nombre te estoy hablando hace muchísimos años atrás y porque ella como integrante de la ONU usida argentina tenía que viajar al exterior y cada vez que salía y entraba del país o cada vez que le depositaban dinero por estas cuestiones de su fundación y de su ONG tenía problemas con su DNI con su documento con su identidad porque la identidad que decía su documento no era la que reflejaba su imagen o lo que ella sentía entonces entré en ese mundo a conocerlo porque yo tenía que reflejarle al juez que era el género algo que no se conocía para nada en ese momento y en Santiago del Estero y en Santiago del Estero y las anécdotas que Luisa me cuenta muchísimas anécdotas muy tristes algunas de discriminación desde la escuela desde su transformación desde que era muy joven este todo lo que tuvieron que pasar este para para poder acceder todo este impedimento porque la discriminación lleva no solamente a un impedimento social sino también por ejemplo te limita en cuanto a cuestiones de salud ella me contaba que era muy complicado ir a un hospital a un sanatorio porque se le reían no le miraban el documento y le decían no no vos no sos esta persona no te vamos a atender se vivían cuestiones de violencia real fuertes fuertes o sea que marcan llagas en el interior de la persona la lucha de ellos fue muy fuerte la lucha trans fue muy fuerte por eso celebro y celebro fervientemente todos los logros incluido el último logro del decreto del presidente respecto del cupo trans claro porque eso también tiene un sentido o sea ella me contaba cómo y por qué la mayoría de las trans terminaban en la casa como prostitutas falta de familia falta de contención falta de familia falta de amigos falta de trabajo o sea no tenían ni para comer entonces llegaba un momento en que tenían que salir a la calle a prostituirse no era una elección para ellas no era otro tema es muy grande el hablar sobre el trabajo sexual si la prostitución es trabajo o no otro tema que podríamos charlar por ahí con la secretaria del observatorio de diversidad tal cual tal cual bueno y así todo todo este estos sectores que para eso nosotros dentro del observatorio hemos creado diferentes secretarías cuál es la intención de crear y de dividir las secretarías no para que no trabajen en conjunto primero contarles que el observatorio es como aquel ojo visor aquel ojo vigilador de los derechos humanos que intentamos nosotros intentamos ver dónde en qué lugar y en qué lugares no se da cumplimiento a determinados derechos por ejemplo hacerlos conocer a los derechos porque hay mucha gente que no los conoce pasa me ha pasado como abogada muchas veces de organizaciones de ONG de discapacitados en donde me consultaban para 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 el caso de tal o cual enfermedad o de los amparos y dudaban porque me decían pero nosotros tenemos el 100% de la cobertura porque ¿y por qué nos niegan las obras sociales? no, la promoción de derechos derechos que no deberían ser negados por ejemplo bueno me ha pasado entonces la idea del observatorio es mostrar justamente mostrar cuáles son tus derechos ver cuáles están vulnerados y crear nuevos espacios para para propuestas para nuevos proyectos desde la Secretaría de la Mujer por ejemplo estamos por trabajar con tapalieres que es la secretaria con todo lo relacionado a la prevención de la violencia de género prevención o sea exactamente que el sector que una de los fundamentales cuestiones de violencia es la violencia económica que ese sector de mujeres que siente que no puede afrontar irse de su hogar justamente porque no tienen los medios poder otorgarle espacios claro poder otorgarle espacios o crearle espacios o darle las herramientas necesarias para encontrar un determinado lugar y una forma de salir adelante desde lo laboral desde lo laboral eso es algo que estamos trabajando desde con varios proyectos de la presidencia y la secretaría de la mujer y desde la presidencia vamos a firmar algunos convenios con empresas privadas que van a lanzar y que obviamente va a haber un porcentaje destinado al observatorio que van a lanzar una línea de productos cosméticos para digamos para darle más espacios de trabajo a las mujeres eso es algo que lo estamos trabajando que lo estamos organizando y que lo estamos armando este porque el observatorio sería como el puente como el puntapié inicial para para poder darle todo eso capacitación darle herramienta y darle una línea también que pueden llegar a vender que pueden llegar a trabajar con esa línea o sea es como el círculo completo claro el círculo completo la salida laboral incluida que eso también tiene que ver con trabajar por la no violencia trabajar desde la prevención exactamente trabajar en la prevención en la no discriminación en la no la inclusión hoy hoy hablaba con una de de las secretarias que también están dirigiendo un programa de radio y hablaba de lo importante que es la inclusión ¿no? y la inclusión hablemos de la inclusión por ejemplo en todo lo que es educativo porque todos sabemos que tendemos a la incorporación del niño niño adolescente discapacitado en las escuelas comunes y a la desaparición entre comillas o sea casi mínima va a quedar las escuelas especiales pero para poder trabajar con todo eso es todo un andamiaje al que todavía no estamos preparados ni desde lo legislativo ni desde la capacitación o sea para eso tenemos que capacitar a los docentes porque ya no va a bastar o sea no 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 basta solamente el maestro integrador acá lo que nosotros necesitamos es capacitar al docente para poder manejarse en el aula capacitar y trabajar con distintos grupos interdisciplinarios toda la comunidad educativa compañeros los compañeritos las autoridades esto va por ejemplo el tema de la de la inclusión también va por ejemplo para el niño trans o sea pero buenas capacitaciones integrales exactamente o sea poder trabajar la inclusión no solamente por el tema del discapacitado que si necesita una capacitación especial hay una charla que yo doy se llama el modelo social de la discapacidad y doy algunos tips fundamentales para los docentes por ejemplo uno de los tips nomás te voy a comentar es la mirada de quien la mirada de quien escucha y no del que habla o sea el ponerte en el lugar del otro pero real o sea la mirada de quien escucha saber si aquel que te está escuchando ¿no? te está entendiendo saber llegar a esa persona no el docente que habla y habla y habla para todo el mundo otro fundamental es mantener la mirada con el alumno ¿no? porque la relación docente alumno es docente alumno no docente y maestro integrador mi alumno no es la maestra integradora yo no le tengo que explicar a ella para que ella le explique a él yo docente tengo que explicarle al niño niña adolescente discapacitado él me tiene que entender él me alumno ¿me entiendes? la docente la docente es el bastón del ciego nada más pero en realidad la relación es directa 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 para eso se necesita volver al blaile volver al lenguaje de señas o sea volver a un montón de cosas de las que nos hemos olvidado y como docente eso es imperdonable claro pero eso tiene que ver con la formación ¿por qué? porque estábamos mal acostumbrados estábamos muy mal acostumbrados a que cualquier deficiencia ese nenito tiene que ir a una escuela especial cualquier deficiencia de la que fuera sin analizar el grado no 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 el nené tiene que ir a una escuela especial no nos podemos comunicar no le entiendo sin detenernos a ver qué tipo de discapacidad tiene o sea el docente que llega un alumno con una determinada discapacidad al aula tiene que saber tiene que saber qué tipo y si no lo sabe tiene que interiorizarse de qué tipo de discapacidad tiene es un cambio de mirada también ahora hay algo que está pasando que para mí está bueno que en los colegios y en las escuelas en donde son integradoras que no son escuelas especiales sino que son integradoras sucede que los niños niñas con alguna discapacidad van con su acompañante terapéutico eso permite por lo que yo en mi experiencia de trabajo permite mucho más esta integración lo que creo que también hay que educar es a la sociedad a ver qué te parece a la sociedad de aceptar que sus hijos que son normales vayan a esas escuelas integradoras también porque la idea es esa es que todas las escuelas sean integradoras las escuelas son para todos y todos por eso te digo acá tiene que haber un cambio pero un cambio radical de los docentes de los docentes de los directivos de todo el mundo un cambio total o sea un cambio porque para poder esto hablando de los discapacitados imagínate hablando de un niño trans a una escuela la llega de un niño trans a la escuela imagínate el grado de violencia que se genera sobre ese niño niña adolescente trans nos falta muchísimo muchísimo para las familias no las 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 totalmente porque la mirada el putito no se sabe qué es mira ese hay pobrecito pobrecito o sea y para qué si hay un maestro trans si hay un maestro trans que llega a la escuela Dios nos libre y nos guarde de un maestro trans mira pasa con las maestras porque el tema de la escuela vos pensás que el tema de la escuela también viene o sea toda esa historia de los guardapolvos blancos de las filas las mujeres por allá los varones por allá firman todo como si fuese un ejército todo todo tiene su historia todo tiene su historia su historia argentina su historia en el mundo entonces nosotros necesitamos todo un cambio de mirada todo un cambio de paradigma porque si nosotros los adultos claro todavía nos cuesta decir la joven trans o el joven trans si si nosotros todavía nos cuesta reconocerlo nos cuesta incorporar por eso era todo lo que te hablaba de decir no a la justamente a esa no normalidad porque nos han creado en una sociedad en donde nos han dado como un prototipo de lo normal papá mamá nene hombre mujer nena nene tenemos que salir tradicional papá mamá después es como que se ha ido abriendo un poco más a la familia extendida o sea de a poco de a poquito se va se va reconociendo hoy un poco mejor decir tengo dos mamás o tengo dos papás ¿me entiendes? pero sí, sí es todo un cambio de mirada que tenemos que hacer por eso por eso estos espacios yo creo que los espacios como el observatorio como el colectivo de la no violencia como todas las ONG que trabajan para el reconocimiento de los derechos son fundamentales para empezar a mostrarle a la gente para empezar a mostrarle cuáles son los derechos cuáles son tus derechos ¿entendés? y empoderarse tal cual tal cual así es por eso creo yo que que era fundamental crear varias secretarías dentro de lo que es el observatorio este y y bueno e ir trabajando una por una y en conjunto para ver si si podemos aportar nuestro granito de arena y también hacer propuestas legislativas legislativas porque faltan muchas cosas en todos los los estos sectores de los que hablamos falta todavía muchísimo claro sí mucho y mucho para trabajar y para caminar lo bueno es que existen estos organismos que existe la gente trabajando en los organismos para promocionar para defender los derechos de las personas los derechos humanos y tener el ojo en donde está sucediendo y no naturalizar las violencias las distintas violencias que el problema pasa por ahí porque terminamos naturalizando cosas que no hay que naturalizar y esto en eso creo que tiene que estar el ojo del observatorio de estos organismos como el colectivo también de ver no acá no así no esto no está bien es violento esto es violencia vamos a no me parece que va por ahí un poco todo esto sí tal cual así que bueno se nos termina el tiempo gracias muchas gracias querés dejar una frase final así para bueno invitarlos ya dentro de poco este vamos a tener nuestros espacios en las redes nuestra página web nuestros espacios facebook instagram y demás nuestras este nuestro mail eh eh mientras tanto vamos a dejar un número de teléfono para que se comuniquen con nosotros este beti después ponelo ahí al número de teléfono para para cualquier tipo de asesoramiento todo lo que necesiten eh la idea es poder eh eh colaborar ayudar eh asesorar en la medida de lo posible este sobre cualquier derecho vulnerado nada más que eso invitarlos a asumarse bueno gracias por estar en esta semana de la no violencia que estamos trabajando mucho para este para que esto se dé fue una fiesta el domingo estuvieron un montón de artistas eh por facebook pero obviamente no podemos tener no podemos ser presenciales pero no dejamos de cumplir los 10 años de la semana de la no violencia así que son 10 años ya que estamos eh realizando estas actividades y trabajando justamente así que gracias Tere eh por haber aceptado te agradezco a todos un beso grande un beso enorme gracias 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 gracias